Durante la visita del gobernador a Salamanca, este 27 de junio, reapareció el exalcalde salmantino y ahora subsecretario de Información y Movilidad del Estado, Antonio Arredondo Muñoz. En una breve entrevista, Arredondo Muñoz descartó haber recibido alguna notificación por parte de la Fiscalía sobre alguna denuncia en su contra, derivada de las obras inconclusas del drenaje y la planta tratadora de aguas residuales localizadas en la comunidad de Santa Rita. Nada que comentar, no he recibido tampoco una notificación oficial ni un tema de denuncia, tengo entendido que sí se presentó y lo que comentaron desde el 28 de mayo, pero hasta el día de hoy no he tenido ninguna notificación por parte de nadie, ni de ninguna institución y en ese sentido pues también lo comentó el propio gobernador, hay una auditoría integral que se está realizando por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y hay que esperar las mismas, a ver qué es lo que acontece, qué pasa. Yo esperaría que en agosto o septiembre pues ya se dé el resultado final de esta auditoría y bueno, yo soy respetuoso de los tiempos. Fue así que el expresidente salmantino indicó sentirse tranquilo respecto a las obras por las que ha sido señalado, refiriendo que las obras están ahí y que siente confianza de los resultados que generó su administración. Pues la obra ahí está, el trabajo ahí está. Dejó todo en claro. No está concluido, ¿qué decir a esto? A ver, se dejó todo el proceso de entrega-recepción, lo único que me puede llamar la atención es que después de ocho meses salga este tema cuando se da cierto tiempo para revisar el proceso de entrega-recepción y pues te puedo decir que las obras ahí están, sé que han estado viniendo por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a revisar las mismas y bueno, insisto, nada más esperar las notificaciones, si es que las hay y también pues todo el procedimiento legal. ¿Eso quiere decir que no se le dio seguimiento puntual a las obras que se le daban? Ingeniero, ¿dejó todo en claro? Todo en claro. Desde el proceso de entrega-recepción, el que nada debe, nada tema, entonces en ese sentido estoy tranquilo, estoy trabajando, agradecido con el gobernador por la confianza, agradecido por el cargo que tuvo a bien nombrarme desde el mes de noviembre prácticamente y seguimos trabajando y muestra de ello pues es lo que estamos en este momento entregando aquí en Salamanca, estoy muy contento de que pues ha sido parte de un proceso de trabajo que en su momento me tocó a mí también atender desde otra trinchera, claro, y próximamente pues se va a abrir a todas las áreas. ¿Hay confianza en que se hizo obra de calidad en su administración? No, 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 están los procedimientos, ya no voy a abundar en el tema, ya lo comenté y en ese sentido pues esperar lo mismo. ¿Con la actual administración? Estoy tranquilo. ¿Ya no ha tenido acercamiento con la actual administración, pláticas, con la actual... No, la institucional, la que me corresponde nada más desde la parte de mi subsecretaría y obviamente pues el trabajo que se hace de manera coordinada a todo el gobierno del Estado. Ante las respuestas de Redondo Muñoz, la actual presidenta municipal, Beatriz Hernández, fue cuestionada para conocer su postura, para lo que respondió que las pruebas se dieron a conocer públicamente y que ya tiene el Congreso del Estado, por lo que indicó que se seguirán denunciando las anomalías que se detecten. Nosotros cuando dimos nuestro informe del dictamen de la entrega-recepción, ahí se dijo con claridad todos los problemas que había y todas las carencias y todos los problemas que nosotros detectamos. Y fuimos muy claros. El Congreso del Estado tiene en sus manos la decisión de actuar si presenta denuncia, demanda civil, penal, administrativa. Ellos tienen esta responsabilidad. Han pasado ocho meses y no han hecho nada, no ha pasado nada. Y nosotros, independientemente de todo, tenemos la responsabilidad que si encontramos obras, obras como en el caso del drenaje de Santa Rita, no podíamos esperar. Es una demanda de la propia ciudadanía donde hemos visto este tema y además el director de Obras Públicas detectó esta situación, obras pagadas, no terminadas y que pues tiene toda esa problemática. Ustedes pueden ir a investigar. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Suscríbete al canal!